más de una bala recibió y no lo mato hola amigo bienvenido a su canal campo demolición a la familia de campo de misión y como vieron en el título no le voy a hablar no brevemente de porque hoy hace brevemente le voy a hablar de algo que que acaba de ocurrir no recién el fin de semana y quiero compartir con ustedes esta noticia no es un gran amigo mío un gran amigo mío acaba de fallecer no el fin de semana hace incluso dos meses atrás si va a ser dos meses no que jaraneamos incluso con esto del coronavirus virus este no y jaraneamos yo le decía que se cuidaron que que no se expusiera que usara todas las medidas de precaución para que no fuera a infectarse y desgraciadamente bueno hace como una semana o algo atrás y una semana y pico atrás ya está bastante mal y lo ingresaron incluso antes de eso logra hablar con él y me dice que estábamos jarañando y me dice nada que dios lo tenga la gloria me dice bicho malo nunca muere digo no tú no eres malo tú tienes que cuidarte sencillamente lo que tienes que hacer tienes que cuidarte tú verás que yo saco esto si yo están peores el que tiene que cuidarte eres tú me decía él y yo no yo me cuido precisamente eso lo que estoy haciendo me estoy cuidando y y y nada falleció falleció el fin de semana y no sé a espaldas de bueno no quiero revelar su identidad no pero quiero no sé tenía deseo hacer este vídeo porque he pasado un fin de semana muy desagradable no porque veo que que personas que se han jugado a la vida que que han ido el campo de batalla en muchas ocasiones en campañas enteras como él en este caso y regresaban regresaban de regresaban de de combate impactado impactado por muchas ocasiones por muchos proyectiles fragmentación de granada que no le pasó y sin embargo este este virus se lo se lo llevo estuvo hablando con 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 su esposa y uno de los muchachos es triste no porque incluso ni ellos se pueden despedir de él no hay una manera de hacerle un funeral como uno quisiera ni estar allí quiere decir que esto es duro amigo esto es duro una persona se están muriendo personas que que han ayudado a construir este país a defender este país personas como él que son anónimos porque producto lo que puedo decir es que joven yo incluso un día estaba en su casa no debería decir eso lo que puedo decir es que si empezó en los marines y en muchas ocasiones salió a hacer campañas y siempre viraba y lexo ocasiones como les digo fue impactado por proyectiles pero siempre regresó y y lo que me ha dejado estupefacto es que que un virus como éste le haya arrancado la vida no un hombre tan fuerte como él ya un viejón no estamos hablando con una persona contemporánea un medio y y se acaba de ir prácticamente fin de semana incluso a mí me decía tú no tienes que era un viejo guerrero tú no tienes fecha de expiración digo no tenemos nada no tenemos fecha de expiración ¿no? es verdad no tenemos un tique o no venimos con un tique que diga hasta tardía ¿no? pero uno debe cuidarse uno debe cuidarse por eso es que él se burlaba de mí y me decía tú incluso me decían ¿cómo tú vas a llevar tu arma, la pistola, la una y con una en la recámara? ¿te vas a volar? siempre me llamaba cada vez que hacía un vídeo se burlaba de mí me decía eso no puedo decir las otras cosas que me decía ¿no? pero me queda la imagen y de que de momento y que compartimos y cosas que que son especiales no, no les puedo decir más que eso pero se ha ido se ha ido una una gran persona un gran amigo un gran hermano y y no fue de un proyectil no fue una bala no fue una granada no fue nada de esto se lo llevó el el coronavirus no sé quisiera decirle muchas cosas pero no puedo no puedo decirle muchas cosas lo único que le puedo decir es que era un gran hombre era un gran amigo era un gran guerrero tampoco tenía tique de expiración como como él me decía a mí no tú eres un viejo guerrero no tu tique no tiene fecha de expiración algo de eso me decía él tampoco yo yo lo jarañaba por eso es que le decíamos tú eres un gato tú tienes siete vidas y ahora cuando cayó enfermo pues pensé pensé que una vez más iba a virar para atrás que iba a salir de de esta situación pero no fue así no fue así por desgracia tengo algunos regalos que él me hizo incluso tengo una biblia que me regaló la cual conservaré por por el resto de mis días ¿no? llevo muchos años con ella y y es algo muy especial para mí pero por venir de las manos de él es un recuerdo lindo ¿no? y otras cosas más que pero bueno amigo eh quería compartir con ustedes quería compartir con 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 esta familia con la familia de Campos de Molición y con todos los oyentes de este canal y todo el que esté de pasada por aquí que eh la situación es bien fea la situación que que hay en el mundo entero es bien fea la situación que hay en este país es bien fea con respecto a a a esta enfermedad eh están muriendo mucha gente ustedes ven que ahora hay planes de de reapertura por un problema de de la economía de este país de como quieran llamarle pero les voy a decir algo eh cuídense mucho cuídense mucho eh cojan esto en serio sé que hay que trabajar hay que seguir nada el país tiene que seguir funcionando y y esto es como como incluso hablamos él y yo en una ocasión dice toda guerra todo combate tiene su su baja ¿no? sus víctimas y esto es una guerra que estamos teniendo con un como le he dicho en otro en otro video ¿no? con un enemigo que que no conocemos y que no lo podemos combatir con un arma de fuego pero pero si eh si se puede combatir y no es exactamente con un arma de fuego sino cuidándonos y tomando todas las medidas de precaución a vivir por haber si estás trabajando y tienes que seguir trabajando y y estás en la calle y sigues no sé cuídense cuídense porque están tratando de de abrir eh eh los negocios los lugares de como playas parques y cosas así y no sé pero tengo la impresión y y y y Dios me me bueno Dios me escucha y y espero que 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 no 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 llegue a males mayores ¿no? espero que las personas eh sepan coger y tengan conciencia y se cuiden de esto porque no se confíen y salgan a la calle sin tomarse precauciones porque las consecuencias pueden ser serias pueden ser serias y pueden perder su vida o incluso pueden contagiarse y traer eh esta enfermedad eh a sus casas y y que se lleve a a los más débiles a los más viejos con con alguna enfermedad ¿no? que tenga y y y se los pueda llevar así que no sé he hecho a grande rasgo este video así como que que nada que quería hacerle llegar eh que he perdido un gran amigo eh y y y bueno ustedes están allá afuera y y bueno no quiero perder uno más ok es lo que quiero así que cuídense mucho cuídense mucho estén en las casas y si no lo pueden estar pues cuídense mucho que Dios me los bendiga y nada nos vemos en el próximo bye bye chau